Buenas tardes a todos, primeramente muy buenas tardes a la mesa directiva y al síndico Luis Pabolo donde nosotros hemos tenido varias reuniones y creo que ahora se ha hecho realidad lo que nosotros hemos luchado sobre este seguimiento y control del presupuesto para el presupuesto. Nosotros queramos que yo primeramente quiero que le de un fuerte aplauso a Luis Pabolo y el seguimiento y control del presupuesto para el presupuesto. Ustedes saben que yo tenía mucho tiempo luchando y cada rato le traía a ustedes lo que era el presupuesto participativo de esta comunidad y nunca se había podido lograr. Pero gracias al seguimiento y control de ese presupuesto participativo que tiene Luis Pabolo ahora y gracias también a esos ingenieros que verdaderamente siempre se fajaron a luchar por la comunidad y han logrado las metas que nosotros queríamos. Bueno, nosotros nos sentamos bien agradecidos porque verdaderamente cuando Luis Pabolo vino aquí que cayó un aguacero ahí, tuvo que salir a pie y con los pantalones remangados ahí afuera cuando él estaba en campaña y se comprometió a ayudarme con la comunidad y lo logró y fue un éxito porque ya ustedes ven aquí. Nosotros podamos hoy salir con ropa y zapatos sin tener que coger como lo hacían antes que era una chancleta y dejarla allí afuera. Así es que yo creo que si Luis sigue trabajando con este comité que tiene de seguimiento y control del presupuesto participativo yo creo que va a ser un logro totalmente que él va a tener y mañana va a poder decir yo hice algo en Villa Altagracia, no como muchos síndicos que han pasado y nunca han hecho nada. Nosotros nos sentamos bien agradecidos de él y creo también que nosotros debemos también agradecerle mucho a Rosalba Puriel porque cada vez que yo le mandaba a las reuniones nunca fallaba, siempre cumplía con su objeto y así logró lo que se llama hoy, inaugurar este proyecto de acera y contenedor en el espacio de Tocabó. Y también le asunto yo, Luis, a ustedes que nosotros debemos de, con Dios delante, de seguir haciendo las otras calles que están que esa calle que se quedó allí me dio mucho a, qué sé yo, porque la gente verdaderamente yo pensaba que usted en que sea un grega tenía que haberle mandado a pasar a esa calle porque verdaderamente la comunidad se ha sentido un poquito de inconforme con eso pero yo creo que usted, creo que nosotros, antes de yo salir o antes de nosotros hacer esta junta de vecinos yo creo que usted nos dé una mano a nosotros con esa calle y con esa cañada que tengamos ahí también que la casa ya está en vereno, esa cañada del frente ahí ya la casa está en vereno y yo quiero que usted nos dé una mano amiga sobre eso a ver si nosotros podamos encachar eso ahí, a ver con Dios delante yo creo que eso se lleva muy pocas cosas y yo creo que nosotros podamos hacer eso nosotros, ustedes, nosotros, nosotros estábamos contando con ustedes y usted lo puede contar con nosotros para lo que sea nosotros necesitamos que usted, si lo necesita, nosotros tengamos la puerta abierta aquí en esta comunidad nosotros tengamos la puerta abierta cuando usted quiera venir y tocando la puerta decir que acompañado a cualquier parte de nosotros lo hagamos así es que también yo le doy muchas gracias también al ingeniero Yuli y al ingeniero, ¿cómo es lo que se llama? al ingeniero Adame porque ellos verdaderamente hicieron una obra que verdaderamente yo no pensaba que le iban a hacer así pero lo hicieron nosotros también le damos la gracia a la comunidad también, le damos la gracia también al comité y seguimiento y control del presupuesto participativo, porque verdaderamente son gente que verdaderamente han hecho el trabajo y como están haciendo el trabajo hay que darle apoyo y muchas gracias y yo espero también que le den otro fuerte aplauso bien grande a Luis Paolo y a seguimiento y control del presupuesto participativo gracias 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 muchas gracias Gracias.